Ahora te voy a enseñar como eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento de la alianza Boendinger, Inherheim y Ligi. La linagliptina disminuye significativamente la glucemia en adultos con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. La linagliptina en monoterapia y en combinación con metformina disminuye significativamente la glucemia en adultos con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. Según ha informado la alianza Boendinger, Inherheim y Ligi. Con motivo de la presentación de los nuevos datos de su estudio de fase 4 en el Congreso Mundial de Diabetes 2013. Que ha tenido lugar la semana pasada en Melbourne, Australia. Los resultados también revelan que ambos tratamientos dan lugar a disminuciones estadísticas significativamente de los niveles de glucemia. Si bien se obtuvieron disminuciones mayores de la glucemia con el tratamiento combinado que con la monoterapia. Mejorar el control de la glucemia en las fases iniciales de la diabetes tipo 2 es importante, sobre todo en adultos con niveles de glucosa alto en el momento del diagnóstico inicial. La reducción significativa de la HbA1c observada bajo el tratamiento de la linagliptina es monoterapia y en combinación inicial con metformina subraya la importancia de estas opciones de tratamiento para la paciente con diabetes mellitus tipo 2. Ha comentado el vicepresidente corporativo, señor de medicina Borreting Hill, Ingenheim Klaus Dugui. De hecho la agencia americana de medicamentos FDA de las siglas en inglés, la agencia europea del medicamento EMA por las siglas en inglés y otras autoridades sanitarias han probado linagliptina para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus. En forma monoterapia o en combinación con metformina, metformina, masulfoniluria y como tratamiento añadido a la insulina. Y es que, excepto si se administra en forma de combinación a dosis fijas, la metformina ni linagliptina no requiere ajuste de dosis en casos de insuficiencia hepática o renal y por lo tanto se puede administrar en dosis únicas a todo tipo de pacientes. Ahora espera, esto te interesa más todavía, si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mi olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.